Píntame un son pintor, píntame un son Píntame un son pintor, píntame un son Píntame un son en colores, pinta que lo quiero ver Píntame un son en colores, pinta que lo quiero ver Pinta la alegre y cubano, que no quiero ver igual que allí Píntame un son, pintor, píntame un son Píntame un son, pintor, píntame un son Pinta su alma contenta, pinta su alegre va y ven Pinta su alma contenta, pinta su alegre va y ven Pinta el sabor de su ritmo, su cadencia que conozco bien Píntame un son, pintor, píntame un son Píntame un son, pintor, píntame un son Píntame un son en el monte, donde nació su cantar Píntame un son en el monte, donde nació su cantar Píntalo entre las flores, para nunca poder olvidar Píntame un son, pintor, píntame un son Píntame un son, pintor, píntame un son Píntame un son, pintor, píntame un son, pintor, píntor, 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 p Píntame, guajirame, a bailar mi sol 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 Píntame, guajirame, a bailar mi sol